Y vamos a ver qué tal, si no me gusta mucho, ya paso algún otro juego ahí mientras estamos en transmisión y ya Y ya, 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 vamos a ver qué tal chicos Ok Y Esto déjenme copiar acá, esto acá, esto acá, y acá Everyone, ya está Listo chicos, esto es todo, vamos a empezar directo en un momentito Volumen acá Y vamos a ver qué onda Aunque no me gusta cómo se ve ahorita la cámara Los filtros de croma están muy bajitos creo Ya, también lo voy a dejar ahí Y no sé dónde ponerme, pero vamos a ver qué onda A ver, no sé cuál es el modo normal o qué onda con este juego Así que, competitivo obviamente no puedo jugar porque no tengo level 20, no sé ni siquiera qué level soy ¿Qué level soy? No me dice mi level ¿Qué level soy? Ah, soy level 1 Puedo entrar a una deathmatch que es como Solo dispararse, dispararse y quiero ver qué onda el sistema de apuntado de este juego y ya Y de ahí ya empezaremos después a jugar un poquito más Gracias por compartir el directo No vi quién era Geraldine, gracias por compartir el directo Y eso chicos Quiero probar un ratito qué tal está El CSGO lo he jugado Un poquito más que este No es de mis juegos Uy, sí estoy en cola, ¿no? Sí No es de mis juegos favoritos Pero... Pero tiene... Ah, a ver Tiene su encanto, vaya Gracias por esos likes chicos Bienvenidos al directo Así que... ¡253! ¡Hola! Level 253 y yo soy level 1 ¡Ja, ja! Bienvenido a Valorant Eso solo quiere decir que me van a reventar la cabeza en este juego, ¿verdad? Bienvenidos a los que recién se llegan chicos Si es que ustedes piensan Ustedes piensan ¡Qué manco que está el chancho! ¡Qué manco el que está jugando! Pues es porque nunca he jugado este juego, ¿sí? Es la primera vez que lo voy a tocar Así que no me... No me juzguen No me juzguen por estar chiquito en este juego ¡Hola chanchos! ¿Cómo va? ¿Qué haces hoy? ¡Hola John! Estoy jugando Valorant Para ver qué tal con el juego ¿Qué tal está? Y ya Depende Depende de qué cosa ¿De qué cosa, Geraldine? No me juzguen Dije, por favor, no me juzguen ¿Por qué no empieza la partida? ¿Yo no cargo? ¿Quién no cargan? Smite sabe quién carga o no carga Alguien no está cargando A veces los niveles altos no son muy buenos O sea, sí, sí Lo mismo que en Smite, ¿no? Pero Pero, mira Puede ser Puede ser Como ¿Qué pasó? ¿Vale el juego ya? No ¿Qué pasó? ¡No carga! Oh, ya está, ya está, ya está Ok Jiji Ok Ellos tienen otras armas O sea, entre una partida ya iniciada, ¿verdad? Es lo que me... Ok ¿Hola? ¡Ah, recién va a empezar! Recién va a empezar Ya empezó Rayos Nos hemos recibido Pero vas a... Sí, yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Estoy siendo lo más positivo posible ¡Me dio la cabeza directamente! Esta gente está loca Es esta Está acá, ¿no? Y no lo mato, ¿eh? Vaya ¡Dios! Estoy a melee Y no puedo matar gente, chicos Miren Lo que me gusta de un nuevo juego Es eso de sentirme manco Es eso de sentirme manco Y puedo mejorar Que tengo... ¡Uy! ¡Ah! Se viene el mapa en donde están disparando Y así, ¿no? Ok, 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 ok ¿Y puedo cambiar de arma? ¿O debo matar para cambiar de arma? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Cuando mueras ¡Ah! Sí, cierto A ver Ok, ok, ok ¿Y se ve en el mapa en donde están disparando? ¿O en donde está la gente? Ok ¿Por qué estaba en modo ráfaga? Ah, cuando está apuntando está en modo ráfaga Va Ok, ok, ok Yo nunca jugué al valorant Pero se ve bien chido Se ve interesante Se ve interesante Aquí no hay nadie Es que rá por dos Ok 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 Ok, van dos Se escuchan los pasos bastante bien Ok Vamos Ah No No sé cuándo Es para disparar de cerca Y no me puse No, no hay escudo Es para disparar No, no Stinger Bucky Vamos a ver esto Por aquí suena alguien No ¿What? Me dio en la cabeza Ahí hay alguien Ah Dios mío No puedo Entre haces 15 kills Va, reto de qué No me voy a hacer 15 nada No sé ni cuántas kills tengo Dos Ah Qué interesante Va Al menos uno Esta gente da solo en la cabeza, chicos Esta gente da solo en la cabeza ¿O yo también? Ah Me dispararon de dos lados Aquí debe salir alguien, ¿no? Debería haber alguien Va Pues no sale nadie Van a ir por acá, ¿verdad? Casi Casi me recté a este tipo La Vandal y la Phantom Para disparar de lejos Vandal y Phantom Vandal, Vandal, Vandal El Phantom Esta A mí me están matando Con pistola normal, ¿eh? No, Dios No doy nada Creo que es cuestión De acostumbrarme a apuntar Al menos 5, ¿no? O sea, voy matando a 8 Ahí hay uno Uy, ya lo mataron Adiós, amiguito Qué manco que estoy Qué manco, qué manco Eh, no, no No me acostumbro porque Como no juego mucho shooter El retroceso de las armas Y esas cosas No, no, no Siento que alguien está atrás, ¿no? Jijiji, en las patas Corre, chanchus Corre, corre Corre por tu vida Corre, literalmente Por esta vida Jijiji Me he curado Me he curado Me he curado Alguien estaba aquí, ¿no? Hola No hay nadie ¿Por qué está cerrado? Aquí hay alguien, ¿no? Jijiji, facilito Estoy disparando sin apuntar Eh, ¿y esto qué es? Ah, es un rifle, ¿verdad? O sea, de francotirador Ok Ah, ¿hola? ¿Me veían ahí? Aparentemente, ¿no? Ese es lo que va primero, sí Va con 35 kills, chicos ¡Dios! No puedo No puedo ¿Con qué me disparan? Son pistolas, ¿no? Esto Ay Pero no puedo usar Es la 2, ¿no? Ay, ya, ya Listo, tengo que cambiar de arma Vaya Según yo le disparé XD Con esto no se apunta Solo se dispara directamente Ok Le disparé Le hice 55 No puede ser Ya se acabó Lo malo es que el servidor de Bogotá flamea mucho Aún si esté jugando normal No Nunca me fijo en los En los En los En los En los En los chat Así que eso no tiene O sea, no importa mucho Lo que sí estoy viendo Que soy muy manco apuntando Oh Oh, tengo mucho ping Voy a jugar uno de esos de nuevo Porque quiero ver qué onda Ah, ya entró Porque quiero ver qué onda Quiero ver qué onda No me acostumbro aún a las armas No sé qué hacen las armas Ni si son de cerca Lejos, como tú dijiste Pero Va ¿Dónde estoy yo? Ah, estoy ahí Y aquí no se usan los poderes Porque sé que cada gente tiene poderes diferentes ¿Verdad? Pero creo que no se usan en esto Solo es arma y ya No me hice 15 kills, eh Llegué solo a 8 Creo, ¿no? Ah, este es el warm up Nomás, ¿no? No hay nadie Dios mío Cómo matan gente Hola No sabía que tenía esa arma A ver Me voy a llevar esta Y una fan No, una vandal Para probar Hay alguien aquí No hay nadie aquí Ok Ahí hay alguien Oh, no ¡Qué lento! Soy muy lento Me estoy fijando que me he reaccionado ¡Uy! XD A su máquina Ok, este no tiene para ¡Aaah! Yo no estoy 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 Uy, se murió Vámonos Él es más manco que yo, eh Y él ya es nivel 20 y algo Ojito con los mancos Va a ver Tengo que mutearlos Y se suelten por el chat de voz ¿En serio? Dios mío Y si Alguien por aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Me da la cabeza? ¿O qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok Ok Sí, sí Ok Ok No puedes No puedes No puedes Que yo soy el manco Es que puedo verles antes Pero no puedo matarlos Porque soy bien manco Soy bien manco Y ya Así de fácil, chicos Así de fácil No Mi cabeza Ok Me demoro mucho Me demoro mucho Mi tiempo de reacción es muy, muy, muy lento Cosa de práctica, me imagino, ¿no? Maldita sea, me lo robó Uy, uy, uy Es que miren qué malo Miren qué malo que soy Es que es horrible Es que es horrible Es que Es que perdón Es que perdón, perdón Perdón por ser tan manco Lo mataron, ya Perdón por ser así de manco, chicos No puedo hacer nada 120 ¿Cuánto tienen de vida los personajes? 150 Según esto Escuché algo ahí Se murió No Ok Ahí hay una Jijiji Jijiji por dos Jijiji ¡Aaah! Va a matarme alguien ¿O no? No me manden, por favor Mate a algunos Mate a algunos ¡Qué manco! ¡Qué manco! ¡Qué manco! ¿Por dónde está más manco que yo? Dios Es que no, no Debo tener más cabeza En donde apunto Por ejemplo Ahí le di en la cabeza Directamente Y esto va a superdice Uy, siete de vida ¡No! No, está ahí ¡Ah! ¡XD! ¡Ah! Jijiji Facilito ¡Ay! ¡XD! ¡No! ¡Maldita potato! ¡No puede ser No puede ser No hay 74 Ok Creo que si me agacho Tiene más posibilidad De arme en la cabeza ¿No? ¿Cuántas skills llevas? 19 ¡Ay! ¡Que me disparan, que me disparan, que me disparan, que me disparan, que me disparan! ¡Miercoles! ¡Sí, ya vi, ya vi, ya vi! No podía hacer nada No, se va la vida ¡Se va la vida! ¡Uy! Ok No sé ni siquiera de dónde me mataron ahí No he probado más armas ¡Ape! Ponte pistola Me mató ¡Ah! ¡Lo maté, lo maté! A mí no me engañan ¡Me mató a mí! Ok ¿Qué tercero? ¿Qué tercero? ¿El Valorant se juega con rangos o cómo? Sí Sí, sí Esta partida no Esta partida no Porque Es 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 como una partida X Una partida normal de todos contra todos Esa partida no es con rango De ahí tiene un apartado que creo que es ranked Que ahí sí es con rangos Pero Estoy A millones de kilómetros de jugar eso Pero Es interesante Es divertido Matar gente con Con un arma es divertido En un juego Por eso siguen haciendo shooters Vaya ¿Qué arma? ¿Qué arma es chévere? O sea, no sé Hasta ahora Voy a probar con esta Le fallé Ah, no, sí le di Le di 85 Dice ahí Vaya Ya sabía que iba a saltar de nuevo ese tipo Pero Si no le doy en la cabeza no mueren Ese es el punto Con esta arma sí Jeje Facilito Ahí Uy XD Sí se murió Qué fea arma Cuánto le di No vi Ok No sé si usar esta arma La verdad Voy a llevar Uy Phantom Y ya Ya se es todo Alguien lo mató a mi compa Se mataron entre ellos Creo Ok Ok Ok, por dos Ay Coge eso Uy 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 Corre Me dispararon de todos los lados Literalmente Dios ¿Qué es esto? Jeje Facilito Facilito Dije ¿Por qué te subes ahí? No puedo subirme ¿Cómo se sube? A ver Debo apuntar a la cabeza Debo apuntar a la cabeza Apunto a la cabeza No le di en la cabeza Va Ya sabía Ya sabía Estaba recargando Tengo la mala costumbre De recargar las armas A pesar de que no necesite Healer down Ese maldito me va a robar Es que me están disparando De dos lados No No Me da en la cabeza Insisto Creo que agacharme Me da más posibilidad Que me de en la cabeza ¿No? Pero me sigo agachando Por alguna razón Me sigo agachando Por alguna razón Debo dejar agacharme Es más Debería Quitarme Es que ¿Para qué me muevo? Es que ¿Para qué me muevo? Ok Ahí hay otro ¿No? Es que son de dos lados Son de dos lados Es que es bueno Que estoy caminando También Tengo que aprender Muchas cosas De este juego Jiji, perro Jiji, perro No hay nadie No No No, lo va a matar Los va a matar a todos Con permiso Estoy tercero Tengo 22 kills Ya estoy Uy No debo agacharme No debo agacharme No debo agacharme A ver Todos después de mí No agacharse No agacharse No agacharse Porque me da en la cabeza Si te agachas Pues queda solo tú Uy Un kill Remain Ah, fui la última kill Está bien Está bien Listo Y ahora Ya, 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 ya Como que ya me cansé de jugar Esto O sea, ya, ya sé cómo disparar Allí, ya, ya, ya A ver A ver, va a jugar a un Spy Rush Que parece que es como el juego normal Solo que si ganas cuatro Ganas, dice Así que está bien No conozco nada de los poderes de los agentes Supuestamente tengo a todos ¿Qué es esto? ¿Qué es Recruit? Reclutar Tienes 5 No entiendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Vas a jugar un ranked? No, 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 no es ranked No puedo jugar ranked No tengo nivel para eso Gecko Vi a contract No entiendo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Puse contract? A esta monita Pero ¿Ya? ¿No me deja reclutar nada más? ¿Qué raro? No sé, no sé Supuestamente tengo a todos los agentes Porque tengo el game pass Pero ¿Quién sabe? Vamos a ver qué onda No, no voy a jugar ranked Voy a jugar el modo Normal Entre comillas En el cual tú tienes que poner una bomba Y si la bomba explota Pues Ganas Si es que eres el que pone la bomba Y si defusas la bomba Pues No sé Voy a jugar con la ¿Qué cuesta? ¿Qué hace? Full Chargers Players Ultimate Ok Somos 2 Hunting Walls Que chase down The 2 nearest enemies Slowing down Hell region For the next 20 seconds Analyze Combat health regeneration Deploys a beacon That grants Increase combat power On air by players Grants player A more powerful weapon No me gustan Sus habilidades No me gustan Para nada Sus habilidades Ok A ver Esperense Voy a jugarla solo porque Porque si Vamos allá chicos El Valorant es como una copia Del Counter Strike Si 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 100% De acuerdo El Valorant es una copia Del Counter Strike Con habilidades Y ya Eso es todo No he jugado mucho CSGO Pero Sé que va de eso De no De poner una bomba De defusar una bomba Y eso es todo Y de ahí las habilidades especiales Creo que es lo que cambia en el juego Y lo que gusta mucho Las nuevas generaciones Vas a darte cuenta que Todos son level altos Excepto yo Pero bueno Geraldine dijo No te preocupes por los niveles Son mancos Yo también soy manco Así que todo bien De hecho hay unos Que tienen ocultos Sus niveles Uh Wow Se me va mucho En cargar las pantallas Eso no me gusta mucho Del Valorant De momento Spike Rush Bogotá Bogotá Y hay alguna manera De cambiarse de servidor Porque creo que estoy En el servidor de Bogotá Pero no sé si hay manera De cambiarse de un servidor ¿No? Choujuro Rengoku Ese es el de El de El de El de El de Kimetsu no Yaiba ¿No? Ok ¿Y qué hago? ¿Qué es esto? Tengo arma ¿Puedo cambiar arma? No puedo cambiar arma Sheriff ¿Por qué dices sheriff? Ah Ese es el arma ¿No? ¿Por qué veo su vida? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son mis habilidades? Estamos en equipo Yo estoy seguro ¿Qué es esto? Ok NMV dijo Por lo menos ¡No! Me mataron Chicos Le hice 55 Al otro también Es bastante No sé qué hice Con la C Sé que algo hice Arriba No Uh oh Qué lento Tal vez yo también sería lento Pero qué lento Oh Nadie mató a nadie Nadie mató a nadie Fue el único en matar XD 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 Amiguitos Esto corre Ok Con la E corre Muy rápido Supuestamente ¿Cómo se veían las skills? No me acuerdo D No No Ok Ok ¿Aquí no? Ok, quedamos dos Vamos amiguito Baja pues ¡Lo maté! Vamos, estás bien, bro, ¿qué vas, Daniel? Estamos aquí viendo qué onda ¿Qué arma es esta? Uy ¿Y esto tiene impermanentemente? Qué raro Qué raro ¿Quieres jugar? ¡Vamos a jugar! ¿Qué onda? No le di nada Y me dio en la cabeza XD No amiguito, tú puedes No puede No puede Últimate ready Uh, ¿qué es eso? Maui ¿Qué onda con Maui? Uy, adiós amiguito, estás blind ahí Ay, ay ¿Qué raro fue eso? Ok Ok No puedo No lo analizo Voy a ver Una menos Nooo, puede ser Bueno, ni modo Vamos, amiguito, tú puedes Cúrate, amiga ¿Qué es eso? ¿Por qué no te curas? Les quedan tres Dos están con mucha vida Y nosotros plantamos ¿O qué? Atrás de él está sonando Ah, es el campo Y van a plantar Ellos están plantando Spike plantado Mi ultima final es el final, eso es lo que se ha hecho ¿Quieres jugar? ¡Vamos a jugar! ¡Estoy fuera de aquí! ¡Scríbete! Los tiros destruidos Ok ¿Y por qué tiene esa arma? ¿Por qué tiene esa arma? Chicos Muy, muy, muy complicado de momento el valorant para mí, chicos Ok Gracias por el follow ¿Aló? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido al directo ¿Qué tal todo? Uy 30 segundos más El último jugador standing ¡No! Ya se perdió Si ganan una más de ellos ganan, ¿no? ¿No? ¡Match point! ¡Halo! ¡Estoy fuera de aquí! Ok Debe de demorar años recargando, ¿no? Ok Tengo tu trail ¡Pelea de inválidos! ¡Nosardos! ¡Suscríbete! ¡No! Te mató con su ulti, es un fracotirador que mata de uno al pecho ¡Ah, amigo! Gracias por decirme Es que soy súper nuevo aquí, chicos, así que ya nada ¡Vamos, tú puedes! ¿Cómo que plantó? Plantamos nosotros, plantaron ellos No fue el mejor teleport de la vida, ¿no? ¿Spike es nuestra? No, ¿verdad? Es de ellos Oh, casi le sale Ni modo Yo tengo como 5 meses jugando Tengo... Yo tengo... ¿Dónde está? No me dice cuánto llevo el directo Llevo 38 minutos jugando Continua Bueno, va a jugar donde más A ver qué onda Aún no, aún no, aún no, aún no Aún no le agarro el tino Al apuntado y a la reacción Es muy rápida en Valorant Como no he jugado mucho otros shooters Pues no me da, no me da el cerebro, chicos Lo siento Voy a ir a este tipo de aquí Me acuerdo que la primera vez que salió El Valorant Probé algunos personajes Me acuerdo que éste hacía una cosita de fuego Y se podía curar ahí dentro Mandaba una como flash Que les dejaba ciegos Y una Molotov, ¿no? Y la ulti es que mandaba como un clon suyo Y que si lo mataban no pasaba nada O sea, no te mataban a ti Sino que solo mataban al clon, ¿verdad? De ahí sé que hay healers Como... Creo que este es Sage Creo que es una healer De ahí no sé qué más hay Solo las primeras dos balas de las armas Van directo a la mirilla Las primeras dos balas Y de ahí hay retroceso, ¿verdad? Pero creo que depende del arma, ¿no? Hay una que no escoge Por favor, ya lo quea Quien seas lo quea Pues no, no escoge No quiere escoger el compa No sé quién es el compa que no escoge Pero no escoge Las demás van a donde quiere el retroceso Pero sé que se controla, ¿no? O sea, cuando mueves No sé, o sea, generalmente Se va hacia arriba el arma, creo Y tienes que bajar la mira Y pues las balas van a ir directo Sí sé, sí sé Sí, depende del arma Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí tengo una idea vaga Porque nuevamente sí he jugado ¿Qué pasó? ¿Hola? Se salió uno del lobby, ¿verdad? Ah, este es lo mismo que en la anterior partida Crystal Life era la Killjoy igual Hay muchos personajes más Cuando yo empecé a jugar Solo había este tipo Este tipo Mmm... Había un tipo de flechas Que no veo Que creo que era este Y había esta tipa Que es como de veneno Y ya Y no me acuerdo quién más había Pero había muy, muy pocos Cuando salió Lo empecé a jugar Y ya Y no, no me atrapó tanto Como para seguirlo jugando Entonces quería volver a jugarlo Para ver qué tal Sad U Uno Se demora mucho tiempo en el lobby Eso no me gusta Eso me... Me pica Me pica Me pica Me pica que se demore tanto tiempo ¿Qué tal? Gracias por ser like Andrés Y ahora Tres horas, insisto Esta es la peor parte de Valorant Como esto me pueden perder Porque las pantallas de carga Son tan largas Los inicios de partida son muy largos Uy, no se ve raro mi camisa Y no, no empieza Es mi culpa Es mi internet de Latinoamérica El que no me permite conectarme rápido Es su internet de Latinoamérica Que no les permite conectarse rápido ¿Valorant tiene crossplay? Pregunta seria Duty Ya está Tengo el spike ¿Cómo se planta? Ok ¿Cómo se planta el spike? Vamos a tener un gran problema Me la mataron, me la mataron Uy ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? No No, se van a quemar las balas Están dos ahí Están dos ahí No ¿Qué? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Hola? Qué raro Uy Uy, Dios mío Esta arma Todos tenemos la spike Bueno, yo maté a uno ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok 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 Ok, mató a uno Tantas cosas me confunden ¿Hola? Ese fue lag de él, ¿no? Porque como que apareció Enfrente de ellos Vamos, plantala Está por la derecha, ¿no? Yendo a defusar Pero que bote una Ok Ok, lo hizo bien Eso muy bien Va ¿Switch de qué? Ok Dejame a la derecha No sé quién fue, pero gracias por el like Cuidado ahora Eso está muy mal Ah, ah, me ven, me ven Me ven, auxilio Estoy marcado, quítense ¿Quieres jugar? Vamos a jugar ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¡Face tu miedo! Ok Ok Se murieron todos Flitter ¿Puedo plantar? ¿Cómo planto? ¿Dónde está? Estoy yendo, amiguito. Estoy yendo, amiguito. ¡No! ¡No, ya nada! ¡Ojo con la enza puntería! ¡No tengo! ¡No tengo! Fue de fusada, creo que, justo al final. Ni modo, chicos. ¿Cómo estás, Carlos? No tengo puntería, chicos. No tengo puntería. De hecho, ahí ni siquiera sé si al que estaba pegándole, al que le estaba disparando, era el verdadero. Porque si se fijan, apareció como atrás después. No sé si ya nada. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal todo? ¡Au! Me acabo de romper las patas. ¿Qué me mató? Ni siquiera sé qué me mató. Gracias por los likes. ¡No! ¡Ey! Tengo el mejor score del equipo. Está ahí arriba. Saltando. Bueno. Matchpoint. Nunca entendí la valoración. Eh. Es una escopeta. Yo tampoco. O sea, es como el CSGO, solo que con habilidades. Es lo que dijeron antes. Mira, mira. Ahí dice V. ¡Vamos! 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 No hay nadie. ¡Vamos! 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 Escucha a alguien aquí. ¡Vamos! ¡Aquí de tu miedo! ¡Mi ultima está listo! ¡Un enemigo restante! ¡Mi ultima está listo! ¡Felizante! ¡Ve de chancho! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve de Troy! Ok, solo tengo como... ...78 en el que está listo Espero que sea suficiente Ok Quiero ver como se falla así ¡Pum! ¿Dónde cae la bala? Mientras más cerca probablemente más al medio, ¿no? ¡No tengo casi balas y yo aquí tirándole! ¡Qué loco! ¡Uy! ¡Mi ultima está listo! ¡Tu actitud no está terminada! ¡Ve de atrás! ¡No se puede! ¡Lo revivieron para morir dos veces! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Me mató con un cuchillo! Ni siquiera sabía que podías usar cuchillo ¿Quieres jugar? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué mal! Eso es todo muy mal Pero bueno, hubo uno que acabó Uno seis y uno cinco, yo acabé entre los que tuvieron Seis kills, eh Eh, 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 soy un pro XD Voy a jugar nada más MVP, me dieron MVP, chicos Me dieron MVP, es que, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Primer día, MVP Ya, ¿new patch? Como que new patch ¿Hay un nuevo parche? Ok Ay Mientras jugaba pusieron un parche En serio Soy muy bueno y ya, chicos F partida perdida, eh No he ganado hasta ahora, creo ¿Qué onda? Smite no puede poner un parche sin caerse Y en Valorant ponen un parche mientras juegas O sea Aprendan un poquito Smite Ahora que digo Smite Me dieron ganas de jugar Smite Entiendo 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 cómo funciona el Valorant Entiendo sus habilidades O sea No les entiendo porque no conozco a todos los personajes Pero entiendo que el punto es poner una bombita Y quedarse campeando Y dispararle al que llegue Para que tu bombita explote Y ya Y que no te defuse en la bombita O si estás en el otro equipo Poner una bombita y quedarte campeando Porque Ah no Si estás en el otro equipo Pues Ver a los que están campeando Dispararles y matarlos Y defusar su bombita O sea No es mucho más complicado que eso No tengo puntería Smite lleva años Metiendo bugs para arreglar Después ya Haciéndolos arreglar ¿Dónde estaba? Spike Rush era, ¿no? ¿Y no me suben de nivel, Lola? ¿Dónde está mi perfil? Career, Collection, Career Mira, mira He jugado En el décimo lugar Que de aquí Tercer lugar, tercer lugar Derrota Que acabe 4-5, 6-5 Oigan Miren, miren, miren Mis scores No son No son Los de un novato novato, eh ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Bleh? Collection, Store Premier, Beta No Uy, deje Play Play, Spike Rush Ya Career Agents Battle Pass Home ¿Dónde veo mi Mi perfil? ¿Cómo sé qué nivel soy? Ahí está Soy nivel 1 Pero es que ¿Cómo subo de nivel? ¿Hola? No Ay, no se puede ¿Qué es esto? Bueno, ya encontramos Voy a jugar una más Y de ahí voy a ver Qué más jugar Porque la verdad Ya me está dando pereza jugar Tal vez con amigos Sea más divertido jugar Valorant Porque así Así No me está gustando mucho Porque no entiendo tanto Voy a probar a otra gente ¿Qué gente pruebo? Esa chica ¿Por qué no? Sé que puede flotar O algo así Throw a projectile That explodes into a brief vision Blocking cloud On the background surface Hold the ability To keep curving smoke In the direction of your cross air To curb the smoke In the direction Esto no había creo Instantly Propel jet into the air Eso es para saltar To prepare Deluving the limited free time Deluving the wind To propel jet In the direction She's moving If she's standing still She propels forward Y ya Y aquí es cuando Lanza cuchillos Sí, sí No es nada muy complicado De hecho Vamos Don't send time Piquea por favor Ya piqueo, ¿no? Sage es la healer No es la fordita Es la changa De este juego 146 83 69 100 Es que no Yo soy el único pendejo Con 1 Con level 1 Y Cabe destacar Que no quedé Mal en la anterior partida Así que Yo sería un pro De Valorant Solo que no quiero Solo que de seguro Entro y me rompo La rodilla Me doblo la rodilla Me torno el tobillo Me da algo Miren Esta tipa Tiene el título De U También nuestra Esta tipa De cabello azul Tiene el título De U Se llama Encebollado Me encontré Con Encebollado Chicos Encebollado Encebollado Es del Encebollado ¿No? Voy a demostrarle Que solo hay Un ecuatoriano Que puede ser El mejor de la partida Y de seguro Es el Reina Yoru Neon Jet Omen No sé Qué hacen Los personajes Los años No pasan En vano Ni dentro De un juego ¿Cómo? ¿Cómo en los años? ¿A qué te refieres Con eso? Yo solo tengo Un título Que dice Chill Y ya está Ok Ok ¡Ay! ¡Ay! Pues ya sepa que es. ¡Hola! XD Lo mataron. Jiji. Facilito. Siento que están por aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estaba? ¿Por qué estaba? Moviéndome mientras disparo. Creo que eso es lo peor. Que si te doy la rodilla a tu personaje también. Plantó la spike. ¡A huevo, nice! ¡A huevo, dice! Oigan, maté a uno. Soy el único que ha matado. Denme crédito. ¿Tengo 16 de ping? ¿Hola? ¿Y ese ping para Smite? ¿Cuándo? ¿Por qué ya tiene otra arma? ¿Por qué ya tiene otra arma? ¿Por qué ya tiene otra arma? Todos mataron. Todos mataron. De su equipo. De su equipo. Excepto uno. De mi equipo solo maté yo. Nice. Nice. Nice team. Nice team. Wonderful. Wonderful mi equipo no es. Es todo lo que es. Menos eso. ¿Por qué me saluda? Me di en la cabeza. Me di en la cabeza. ¿Cómo me mató a mí? ¿Quién mató? Es que no, no uso las habilidades. Ok. XD. ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué cargas? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? Y explotó Ah, está bien No que muy bueno el encebollado Si lo mató a nadie El encebollado ya mató a dos No entiendo, es que ¿Por qué algunos tienen otras armas? Yo no tengo, tengo cuchillo y esto Para darles así Ah, y ya Se ha matado ¿Vamos a Spike? ¿Podemos pintar aquí? Ya, solo queda uno Dudo que haga algo Facilito Creo que puedes controlar otras armas, quién sabe No, 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 en este modo no En este modo, si ves, ahí te ponen el arma que vas a llevar Y ya, pero en el anterior que estábamos Con un arma que era como ametralladora Una tipa me mató con una pistola Muy raro Muy raro, me pareció muy raro Uh oh Ay, no hay nada, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Qué hace ese tipo con esa arma? O sea, o a cada uno le... No, miren, todos de mi equipo tienen pistola Todos de mi equipo tienen pistola ¿Por qué ese tipo tenía una ametralladora? O sea, no entiendo, no entiendo, no entiendo Todos ellos tenían ametralladora ¿Qué? ¿Es por...? ¿Es random para los dos equipos? O sea, nosotros tenemos pistola y yo soy ametralladora y así Mira ¿Qué tiene ahí? ¿Una bosa? ¿Una bosa? Es muy raro, es muy raro, es muy raro No uso mis habilidades para nada Eh ¡Ahí no hay nadie, ¿no? Era enemigo Todo el tiempo fue enemigo También tiene escopeta, ¿lo ven? Ah, está acá Está acá Qué raro Va al rant La 6 siempre pone el murito ahí Miren, miren Y ellos siempre vienen por acá ¿No? Jijiji, le di una cabeza ¡Está ahí, está ahí! Ya lo mataron Solo queda uno y creo que es el que me había matado antes ¡Ahí está, ahí está! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Oh no Vamos amigo, yo confío en ti Pues no No ganamos No ganamos Porque el compo en el que confié No hizo nada Muerte súbita O sea, el que mata ahorita gana, ¿no? Va Sí, es razón ¡Suscríbete! ¡Muerte! ¡Gos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gos vemos! ¡Suscríbete! Hay una actividad cerca. ¿Estás listo? ¡Suscríbete a mi camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ya está! ¿Cómo se defusa? ¡Ay! ¿Cómo se defusa? ¡Jaja! ¡Casi pierdo por no saber cómo defusar! ¡Pero gané! Interesante, interesante. Nuevamente, creo que conmigo sería más divertido que así nomás. MVP, obviamente, chicos. MVP, todo el rato, siempre. Siempre, siempre, siempre. Entre todos estos que disque level... Level 30, level 40, level 150 y algo. Y sí. Es que sé que es fácil, solo que... No, no, no. Mi rodilla no aguanta, chicos. Lo siento. Miren, aquí no se ven los niveles. No se ven los niveles. Sería chévere que se vieran los niveles. Pero encebollado lo hizo mejor que yo, supuestamente. Maldito encebollado. Pues está muy fácil, eh. Voy a salir. Voy a jugar otra cosa. No sé qué jugar. A ver, tengo. 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 Yo tengo. El Grounded. Tengo Sifu. Tengo Marvel Spiderman. Tengo Sekiro. Tengo Elden Ring. Que no he tocado mucho, en mucho tiempo, de Elden Ring. Me da un poquito de ganas. A menos que... No. ¿Será que jugamos? Sí, sí. Voy a continuar con el Resident Evil. Vamos a continuar con el Resident Evil, chicos. Voy a reiniciar el stream. Porque me da pereza cambiar el nombre. No me acuerdo en qué pantalla era. Así que voy a reiniciarlo rapidito. Y vuelvo. No.